¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí os traigo el resultado del sorteo de la kit de Palabins que teníamos en el día de hoy, del día 20. Estamos a 21, pero bueno. Vamos a copiar el link, como estáis viendo. 49 comentarios, muchos son míos, contestando a gente. Pero bueno, ahí está. Vamos a... Bueno, se han cargado los 49 comentarios y vamos a ver quién es el ganador o ganadora de este sorteo. Jorge Alejandro con un comentario perfecto. Vamos a mandarle el mensajito correspondiente. Vale. Pues este ya está. Vale, ¿qué pasa? El ganador del sorteo del día 19 no ha contestado nada, por lo que vamos a sortearlo de nuevo. Aunque aquí ponga 35 comentarios, he borrado los que han seguido participando, aún habiendo cerrado el sorteo. Y bueno, he eliminado esos comentarios. Aunque aquí los ponga, no se van a contabilizar y demás. O sea que, tranquilitos. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora. Bueno, los contabiliza. Pues bueno, da igual. Sé quiénes son. O sea que eran cuatro personas. O sea que tampoco... Vamos a ver. Valentín glorioso. Vale, pues eres el afortunado ganador de otra key de paladins. Vamos a mandarte esto. No sé qué le he mandado al otro, pero creo que me lo he puesto de paladins. Bueno, no sé. Estoy espeso, ¿eh? Vale, pues ya está. Uy, me va. Pues nada, enhorabuena a los ganadores. A Jorge Alejandro, el ganador del día 20, y a Valentín glorioso, ganador de la key del día 19, porque no ha reclamado el ganador. El primer ganador del día 19 no ha reclamado el premio, así que la sorteo de nuevo y para otra personita. Así que nada, enhorabuena a los dos. Seguiré trayendo algunas keys por aquí, porque tengo unas cuantas en todavía. Así que... Vale. Vale, ya está. Así que nada, no sé. No sé cuándo los voy a traer. En principio, esta semana, lo que no sé es cuándo, porque ya os digo que estoy un poquito liado esta semana en cuanto a trabajo, en cuanto a que estamos en Navidad. Y bueno, pues lo típico. Hay que preparar viajes, hay que preparar fiestas, cenas, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando lo traiga, pues lo veréis por aquí por el canal, o supongo que por Twitter también, alguno que otro suelo soltar por allí. Así que nada, estar atentos tanto al canal como a Twitter y nada, nos vemos en el siguiente sorteo. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Chao. Chao.